En este caso vamos a resolver una desigualdad, lo diferente es que tenemos una división y a nuestro denominador le vamos a llamar B y a nuestro numerador A. Como es mayor a cero, esto implica que debe ser positivo y al igual que en la regla de multiplicación para una división tienen que ser signos iguales para que nos dé positivo, esto quiere decir que sea más entre más o menos entre menos. Dado que en nuestro numerador tenemos un 5 y es positivo, pues este caso ya no aplica, porque 5 siempre va a ser positivo. Entonces vamos a resolver este, nos quedaría de la siguiente forma, sería 5 mayor a cero y x menos 3 mayor a cero. Pues en este caso 5y es mayor a cero, no hay nada que hacer, pasamos esta parte y nos quedaría x mayor a 3 gráficamente, aquí cero, aquí tres y como por aquí 5. Nuestro 5 se queda aquí porque no tiene x, por lo tanto no tiene variación y aquí graficamos el x mayor a 3, por lo tanto nuestro conjunto solución queda del 3 al infinito. ¡Listo! ¡Es 3! ¡Es 3! ¡Gracias! ¡Gracias!